el que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio un super contenido señores lo que tenemos ahora pero antes déjame presentarte al Tim que está aquí conmigo primero directamente desde Colombia el parcero Colita el renegado Adonis Diniz Lorenzo Lamas como usted le quiera llamar Raimundo Rodríguez y junto a él el que dice que tiene la verdad absoluta el que dice que es el más objetivo de aquí el que dice que es el más inteligente del género urbano conocido como el ruso de Capo Music bueno mi gente de Capo Music entonces Zosobrita Music Radio entré porque este se quedó en el aire a de Capo si le ponen su aplauso el aplauso fue para los dos porque tú te quedaste como en el aire así tuve yo que entrar me criticaban con los aplausos ahora les gusta que he presentado el Zosobrita una parte claro estoy muy inteligente la música urbana como tú me vas a comparar mi ticket con DJ Topo ya lo pusiste lo pusiste así no con Topo no que es mío el líder es mío así no señores gracias por estar ahí una vez más esto es Zosobrita Music Radio yo soy Raimundo Rodríguez Rayo Music y estamos agradecidos de que usted esté nuevamente compartiendo con este contenido que hacemos siempre para usted pero el equipo se complementa con una persona que no hay que presentarla solo se enfoca y él habla nada más así de simple porque yo soy sin censura el negro que no necesita presentación igual es una vaina yo no ando lambiendo aplausos como ustedes como ustedes ahora se han puesto a darle cuatro horas a Zosobrita Zosobrita pongo un aplauso para que la gente le ponga atención después que me criticaban verdad después lo criticaban ahora quieren el aplauso pero bueno como siempre el importante aquí no es de capo no es rayón ni siquiera Zosobrita mucho menos tú quizás quizás yo es usted es usted que está viendo este video así que lo invitamos a que se suscriba y active la campanita de notificación así cuando subimos un contenido usted será el de los primeros en recibirlo Zosobrita que tenemos señor ustedes saben de que ayer le estuvimos hablando sobre el like que se viralizó desde el API Consciente de hace unos meses atrás donde él estuvo hablando sobre de que en el tiempo de él cuando se inició a la camada de artista en ese tiempo el mundo no quería dársela porque había miedo y era muy duro sin embargo a lo que el mundo se le ha dado y que son artistas toyosos artistas loquitos ustedes saben que hablamos de eso aquí verdad pero que pasa hubo un artista hubo un artista que reaccionó a esa declaración un artista que tiene una buena acogida a nivel internacional que está trabajando muy bien que prácticamente también era del coro del API Consciente quien tiene eso ahí a mano para que lo detalle bueno tenemos los detalles acá ese artista que su abuelita dice es Kiko el Crazy ustedes saben que el API en un en vivo pero que pusimos aquí ayer en un video decía que le están dando como el chance ahora a los artistas como a los artistas porquería a los artistas toyosos que en su tiempo no se lo daban y esta puya todo el mundo decía bueno es para el alfa pero nada Manuel Alfa está representando hay un Chimbala hay una Toquisha hay un Kiko el Crazy y hay algunos más entonces Kiko se atreve a responderle al API Consciente dice así arroba al API Consciente soy dominicano y represento mi bandera con altura y no ridiculizo mi cultura bendiciones no todos somos como dices objetivo preciso creo que está bien la respuesta de Kiko el Crazy al API Consciente no sé ustedes que opinan como tú me vas a decir que está bien escúseme hermano Raimundo hay que reconocer que Kiko el Crazy está trabajando el álbum llegó el dom y tiene una calidad de pinga que incluso recientemente le hace un video con Sayon y Leno que le recomiendo que le apoye que está muy duro buenas colaboraciones pero yo creo que Kiko es uno de los que menos indicado de de como responder porque recuerden que Kiko tiene cola que le pisen a nivel internacional de que lo veían como un loco o sea que decían que él era pájaro él mismo dicho de su boca que hubieron boricua que en un tiempo no querían coro con él porque pensaban que él era pájaro porque él se ponía falda y que lo veían como un loco y como un payaso dicho por él mismo dicho por él mismo entonces Lápiz está gulmentando con este tipo de artista y creo que Kiko debió de pensar antes de él salir a hablar no le salía a hablar así ¿cómo que no le salía? ¿cómo que no le salía? ¿cómo tú me vas a decir a mí que no le salía? ¿qué tiene que ver la vestimenta que se le ha puesto Kiko el Crazy un artista un artista con falda se ve payaso y tolloso eso es mentira eso es un estilo eso es un estilo usted se ve tolloso si usted hace tollo con su música ¿me entiende? y ahora mismo Kiko el Crazy está trabajando música con calidad tiene un tema ahora que está durísimo llegó el Domi llegó el Domi representando que hay que darle banda entonces lo que vamos a empañar lo que él está haciendo a nivel musical dice que por un trapo de ropa que se le ha puesto es que no le estamos empañando yo simplemente estoy diciendo una realidad como en un momento lo veía lo veía en una camada de artista y un público a él ¿por qué ya no lo está haciendo? ¿por qué no se está poniendo falda? porque él sabe que eso le trajo un problema dígale a Vaboni que no se ponga la falda dígale a Vaboni que no se ponga la falda ah pues si Vaboni se ha tirado del puente se va a tirar del puente también si él cree que tiene que hacer lo que se tira del puente también porque es que es un estilo es un trapo óyeme óyeme yo creo que aquí está prevaleciendo la doble moral voy a desarrollar antes que mi hermanito Raimundo entiende no 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 si usted quiere no me déjame hablar Kiko el Crazy tiene 14 años de carrera sí Kiko el Crazy viene de una carrera durísima no lo apoyaba nadie diablo que duro Kiko empezó a ser payasada empezó la gente a apoyarlo vinieron dos tres moralistas y que no porque él lo dijo de verdad y que no porque me pongo falda que va a Vaboni se la pone se viste de mujer y quieren grabar todo con Vaboni pero a Kiko no ¿me entiende? porque Kiko quizá no le iba a dar el mismo empuje que a Vaboni son unos hipócritas los que dicen eso yo entiendo que lo que hizo Kiko como dice Maquiavelo el fin justifica a los medios fue hacer su diligencia normal ¿por qué digo esto? porque cuando él estaba en su carrera limpiecita nadie lo apoyaba cuando vino con la loquera y todo el mundo lo apoyó entonces ¿qué él está haciendo? a tiempo haciendo un crossover y volviendo prácticamente a limpiarse pero hubo un tiempo que lo veían como un payaso es lo que yo quiero argumentar claro pero eso mismo que lo veían como un payaso antes de él ser ese payaso no lo apoyaban cuando él estaba tirando música durísima que Kiko era uno de los artistas más duros a nivel de lírica y eso y eso lo sabemos todos claro que sí llegó a ser de hecho álbumes completos no diga como tal álbumes completos que tú te tenías que obligatoriamente detenerte a escucharlo porque tenía calidad tenía ritmos buenos actualizados buena lírica y buenos audiovisuales y nadie lo ha apoyado pero me gusta encontrar gente como esta porque estas son gente hipócritas zozobritas y doble cara ¿por qué? porque son de los que espérese espérese no es eso lo que pasa es que me gusta encontrar gente como tú que son con el sistema de Guacaragani que vienen de allá afuera y le traen un pedazo de hielo y se lo pueden cambiar por un pedazo de oro si es una gente de allá afuera lo ven y lo aplauden ahora como es de aquí dominicano y él está haciendo su diligencia ahí dice que no ahí dice que se ve payaso lambón tú lo que eres un lambón porque tú no me estás tú no me estás dejando argumentar porque tú te estás yendo por otro lado yo no estoy negando el trabajo Kiker Crazy no digo que Kiker Crazy usted estaba diciendo que él se veía payaso con su vestimenta así no es mentira él estaba haciendo su diligencia es tanto así que tú no veías a una gente como de capo salir con pantalones cortos y él se lo pone ¿por qué? por la moda que tiró Kiker Crazy de ponerse sus pantaloncitos ahí claro que tú ve los tigres en los malls ok 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 pero eso no lo resaltan los pantaloncitos eso no lo resaltan los pantaloncitos también los pantaloncitos también pero fue la falda usted lo que no quiere entender yo no estoy diciendo ahora estoy diciendo que hoy hay un sector que en un momento lo veía como un payaso por eso por el que lo está bien no digan que no es lo único que yo estoy diciendo no estoy diciendo que hace música mala y que no está representando no estoy diciendo que hay que reconocer su álbum llegó el Domi es una joya de álbum pero hay que reconocer dicho por él mismo que por él hace eso lo veían como un payaso lo veían como un pájaro y eso le trajo problema a él aquí aquí quizás lo veían como un payaso no 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 fue lo boricua artistas boricua lo boricua hay que aclarar que se vayan al demonio pero uno de los temas internacionales dominicano internacionales o sea de colaboración de dominicano con internacional más pegado en la cuarentena se llama a sí mismo que lo hizo con Joe Willy Randy y lo llevó a hacer y tener firma internacional y visitar el suelo suelo americano a nivel de jet Raimundo tú no te entiendo porque es lo que dice eso sobrita Kiko dijo recuerden sí gracias algunos artistas boricua no quieren colaborar conmigo porque me ven como un payaso por la vestimenta y con Baboni pero no es atacar a esos sobritas son esos artistas que son unos hipócritas unos dobles morales eso es pero está bien ok vamos a obviar Kiko Baboni Toño Rosario muchos artistas lo han hecho esos son dos tres locos viejos que en ese tiempo se agarraban de ahí porque quizás no veían que Kiko estaba estaba tan tú me entiendes estaban dando los números que ellos necesitaban para grabar ahora que Kiko tiene los números ahora Kiko se pone la falda y graban con Kiko una falda ahora se puede poner los patis pero bueno se lo puede poner pero oye esto hay que darle su cocotacito a Lapis Consciente ¿por qué? porque Lapis en vez de en su retirada porque él está haciendo como una retirada a escala como retrocediendo de la música poco a poco en vez de sumar el respeto que tenía lo que está perdiendo porque tú hasta acá artista como Kiko que tienen tantos años respetándote ¿me entiendes? hoy en día venir con ese ataque cuando ya tú estás casi desfasado en la música creo que está mal abusador abusador que la pinta desfasado en la música casi mente abusador un tigre un tigre que hace giras un tigre que llena todos los paris siente un tema pegado vas a ir a la leyenda más grande que tiene la música rural republicana de cabo no dijo mentira ahí está desfasado pero espérate 90 temas ustedes son ignorantes ha tirado 90 temas mención está tirando cánteme cánteme una de las canciones que ha tirado Lapis de 90 temas cánteme un verso de 5 segundos pero está bien el tema que tiró con Braulio y John Castillo muy duro pero que oye me oye lo que te estamos hablando de Lapis no de Braulio Focón que es solo es claro lo que te estamos diciendo nadie me va a callar jamás eso es viejo eso es cuando Trujillo fue eso nadie me va a callar lo que estamos hablando que Lapis en vez de mostrarse como una persona y sumar un ejemplo está bien que está haciendo coro con un nuevo muchacho pero se está tirando gente artistas de larga data de enemigos por comentarios tan hipócritas como este porque fue lo que dijimos todos si Lapis no está hoy en un mejor nivel musical es porque él no ha querido por su forma ¿me entiendes? eso lo sabe todo el mundo mira un ejemplo eso le cayó a Chimbala yo sé que Chimbala no le gustó el Alfa no le gustó aunque hicieron Casomiso Toquicha no le gustó aunque hicieron Casomiso vamos a decir Lírico en la casa Romaría y muchos más que están trabajando a nivel internacional Lapis por favor y entendemos que tú no necesitas la música que tú que tu ego pero tu ego tú sabes por dónde tú te lo puedes meter por ahí yo más bien difiero de lo que ustedes están diciendo oiga cuando Lapis se retire tú verás que no le van a hacer y excusame que te interrumpa los artistas tú no le van a hacer tú no le van a hacer abusador ahí viene esa sobrita con su fanatismo con su fanatismo ciego hacia el Api consciente todo el tiempo con la misma baila el que dice que el Api está muerto musicalmente o que está desfasado un loco viejo ustedes son loco viejo vamos para YouTube yo simplemente yo difiero con ustedes para mí para mí eso pudo ser para una Toquicha para un Alfa pero no para Kiko el Crazy sin embargo él habló en general él habló en general él habló en general y cuando se habla en general prácticamente uno asume que son los que están representando ahora mismo a nivel internacional bueno y ahí está metido el Alfa Toquicha Kiko el Crazy mira, mira vamos aquí es de lo de 90 temas vamos él ha tirado 18 temas mira te lo voy a ir diciendo bueno es lo número del 7 para adelante aquí el 6 el 5 lo tengo acá de los 90 temas el número 6 para que sujeto vea eso ha llegado no, pero que es que sujeto es sujeto atención sujeto es que ustedes tienen un problema de que atención sujeto sujeto no se ha comido a nadie sujeto una mujercita con panty pero que no me llame no me habla a mí de eso de gente Raimundo ni sosobrita que atención su mamá en panty que no me llame a mí y menos en la mañana cuando no está durmiendo mándale el número mío no lo voy a decir aquí público que ustedes tienen un problema de que es fulano mi loco ningún hombre se come a otro eso es mentira del diablo yo cojo un quillo cuando él no es más hombre que yo sujeto a loco un baboso yo me lleno de odio de una vez da la vaina que tú vas a decir de los temas eso que de una vez tú coges la para de que te mencionan a su gente tú me conoces tú me conoces bueno de los 90 temas mira el número 4 llegó a un millón el número 6 tocó el millón punto 4 estoy diciéndolo por número de ahí para allá se ha visto muy flojo mire que tiene con yo un gatillo y Braulio Fogón tiene dos millones y medio pero es porque no está solo en el mejor momento pero después mira tú crees que eso es justo el lápiz tiene un tema asume que no llega a 200 mil views con 200 mil y algo con 200 mil y algo así no él no trabaja como la mayoría con los robos y la vaina y promocionando él trabaja orgánico por eso que pasa él trabaja orgánico en 5 años nadie se va a acordar del lápiz con cielo oye lo que te voy a decir de capo y sin censura oye lo que le voy a decir porque a sin censura uno lo entiende porque el lápiz lo tiene bloqueado yo no sé por qué el lápiz no está bloqueado porque yo nunca lo he seguido nunca lo he seguido voy mil pesos que tú lo sigues porque no vamos 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 aquí aquí yo lo que busco aquí espérate lápiz con ciento no verdad mira dónde me siguió lo sigo no lo sigo ay no no lo sigo le ganaste que no tengo que seguir porque es un ignorante el lápiz de antes ese era el lápiz duro el de ahora es un loco viejo lo que uno quedase con la gana loco de escuchar de la artista de uno escuchar por lo menos aunque sean en 2022 otro ritmo y de un atento a mi 10 claro de el lápiz como que se llama la competencia de lápiz ustedes son de tractores de lápiz tributo al jeho vaina así diablo loco y este hombre como con ese odio y ese resentimiento hacia todito su colega dominicano y no solamente ese odio y ese resentimiento hacia su colega sino alejarse así de la música porque está bien tú no quieres estar jodiendo con gente no juegas con gente ponte para ti y tira música con calidad ustedes no conocen la manera de cómo actuar el lápiz eso es que viene con algo fuerte eso es que viene a anunciar a anunciar una próxima gira a una colaboración grande o un tema que él va a trabajar en lleno y quizás él tiró eso para ver cómo prenden la cosa ustedes no saben cómo es el sistema del lápiz consciente lo que yo sé es que los temas del lápiz que han llegado a más de un millón últimamente han enganchado del sonido de otro eso es lo que yo sé él solo no lo ha logrado ya pero ahí están ahí entran a youtube tú estás hablando disparate así y youtube miente se está hablando pero se está hablando de un fenecido musicalmente ya murió los tiempos evolucionaron Braulio Fogón Cali 8 Jaisel John Gatillo el Alfa que se ha superado Chimales ha superado Toquicha y lápiz no se ha superado según tú no se ha superado abusador león si tú estás haciendo comunicación hoy en día por lápiz no yo te estoy haciendo comunicación hoy en día porque tú me invitaste pero quién abrió los caminos a quién los caminos de la música urbana el que era comunicador espérate la música urbana la música urbana bruto bruto te puso la emisora te pagó algún día Raimundo no soy ignorante estamos hablando quién fue el que abrió el camino para que cada joven pueda buscar permiso para que cada joven pueda buscar su línea en la música urbana esto no se había vuelto negocio no hubiese visto comunicador urbano hay que ser sincero la música es mentira porque antes de que lápiz que fui yo uno de los primeros que lo llevé a programas de televisión antes de eso ya uno estaba trabajando y llevaba al tita y hacía su diligencia y era lo mismo pero yo estaba ya entonces qué te dice a ti que si él no había aparecido nosotros lo hubiéramos seguido ¿Quién monetizó la vaina? él no es YouTube eso le abrió los ojos el primer cuando habló de monetizar bruto que tú no sabes cuál fue el primer artista que comenzó a tocar a cobrar cuartos por party en República Dominicana urbana y eso que tiene que ver con la comunicación el que abrió los caminos señores es que cuando se habla de lápiz no se habla simplemente de una área de música son locos viejos el lápiz el alpiz abarca desde música a comunicación a toda la área del movimiento urbano porque es que rompió todos los esquemas pero aquí antes de lápiz los raperos pagaron para cantar una tarima no todos no la mayoría de los raperos querían encontrar una actividad donde hubiese mucha gente y le decían a la gente que tengo que dar para que me dejes cantar ahí lápiz marcó la diferencia al que no le daba a su cuarto no veía lápiz pero que óyeme te voy a hacer una pregunta todos los artistas que se han pegado luego de la pegada masiva de lápiz no han sido inspirados por lápiz no todos entonces no me estoy hablando lápiz el papá lápiz fue el pionero ok pero yo no tengo nada que agradecer tú le tienes odio al lápiz no le tengo odio que una cosa es una otra es otra yo no tengo nada que agradecer ahora yo te tengo que agradecer a ti a Raimundo a Sin Censura yo le puedo agradecer a Charly Valen a Juan Díaz mira vamos a ser sinceros quizás espérate quizás lápiz no fue influencia para ti ni para muchos está bien ya la damos no fue influencia para ti pero hay personas clave hoy en día que incursionaron en la comunicación o en la música gracias a lápiz ahí estamos de acuerdo ok dame tiene que haber por lo menos cinco para yo decirte sí porque la comunicación de hoy en día urbana estamos hablando mira sosobrita está en esta vaina de la comunicación de la comunicación y de la música la música es una cosa déjame decirte porque tú hablas usted no conoce la historia la historia de sosobrita vino atrás de escuchar música del lápiz ok tú buscas un Santiago Matías vienen inspirados por el lápiz inconsciente es mentira ya él estaba dentro de la música mío no es el mismo crecimiento bruto loco hermano es que prácticamente el trabajo el lápiz permiso el lápiz fue el culpable de que la plataforma alofoque creciera todo el mundo lo sabe claro el culpable que la plataforma de Randy Mundo RD creciera pero no la de alofoque son dos cosas no la de alofoque y quién era que andaba con todas las cámaras para todos lados con el lápiz que era la pampala y le daba los vivos a la página no un solo mira una pequeña parte de lo que fue en la carrera del lápiz estuvo loco tú eres la ignorancia hecha gente no es que eso es mentira de verdad una sola parte yo juraba que Rayo Music tenía más conocimiento de la música yo lo que voy a decir una cosa un loco viejo sosobrita no de los cuatro que estamos aquí el de mayor larga date él él trabajó con Vaqueró él conoce a toda esa gente primero que nosotros él no puede decir a nosotros está hablando como si no tuviera conocimiento pero es que ustedes están diciendo mira cuando él comenzó él comenzó fue siendo doblevó de Vaqueró y comenzó con su paginita que la tenía y comenzaba que de hecho andaba con su lato para arriba y para abajo mientras nos íbamos moviendo él iba subiendo y tiene el contenido en ese tiempo escúzame no era porque él era contrario es que él era contrario él era Vaqueró él resaltaba él resaltaba los logros con Vaqueró recuérdate que él viene de un compadrato asociado y de quién se enganchó Vaqueró pasó nada ya de quién se enganchó Vaqueró porque yo escuchaba Vaqueró lo conocí por lápiz por el tema número de cotorra dime tú cuántos raperos no fueron conocidos por lápiz conciente y cuántos no pero está bien el público pero espérate de los pioneros de los pioneros tú te vas mira tú te vas a un mozalapara fue inspirado por lápiz conciente Hugo Quibla inspirado por lápiz por lápiz conciente cirujano nocturno inspirado por lápiz conciente pero es que ustedes están tergiversando una cosa es la música la música si hay muchos artistas inspirados pero no tiene que ver nada con la comunicación urbana de hoy en día es que si viene de la música porque mucha gente que hoy en día son comunicadores urbanos en algún momento fueron raperos Soso Grita fue raperos Malofoque fue raperos muchísimo Núcleo Salomón fue raperos hay algo que él no sabe escúseme la primera página que cogió fuerza aquí fue Dominican Hip Hop Dominican Hip Hop que era el doctor le llamaba Vincent Carmona Vincent Carmona claro que escúseme escúseme que tú hablas que hacíamos la baila de baquebol para allá pero cállate déjame hablar te cierro el micrófono vino con ánimo rayo con ánimo para que tú entiendas después de esa página de Dominican Hip Hop ¿cuál fue que vino? Mundo RD después de Mundo RD vino Alofoque pero esa página ¿con quién fue que subieron? había más páginas había más páginas pero Villamella fue después de Alofoque después después claro que sí que era de Vitico claro que sí el nombre de Villamella el nombre de Villamella pegado en la avenida fue muchísimo antes muchos temas se buscaban ahí y nunca y nunca se mencionaba todavía pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que todas esas páginas subieron por el contenido del API Consciente y de por ahí mismo surgió la comunicación urbana se siguió fluyendo que lo que ustedes no quieren admitir y dárselo al API ustedes son lambones eso es mentira yo no tengo nada que agradecer la rama en ese entonces era el néctar del API se desprendieron por esta callejera Monkey Black Chelo Chá Chelo Chá Black Boy el Fote y toditos vinieron saliendo del núcleo del API Consciente el enfoque de toda su artista era el API Consciente claro que independientemente en esa parte no estoy diciendo lo contrario simplemente digo que la comunicación urbana de hoy en día no se desprendió del API el API no hizo ningún aporte significativo que tú puedas decir que si o que si de hecho en un momento determinado para usted está hablando disparate en un momento determinado él le prohibió hasta consultaciones de abogados y todo vainas judiciales que a lo fue que subiera cualquier contenido de él y antes de eso y antes de eso con que con que con que artista subió esa página con todo lo del momento es que él él subía todo el momento en ese tiempo era el API y muchos temas boricua y muchos temas boricua pero bueno también el público eran anti boricua en ese momento éramos anti boricua el movimiento estaba cerrado y decían que no que local que raro local se ve el conocimiento del campo oye antes de la pegada del API muchas páginas de esas subían muchísimo contenido internacionales si no existía ninguna como que no existía no tenía sonido ninguna existían mencióname una antes de la API mencióname una dominican hip hop antes de la pegada antes de la pegada permiso esa no la pegó la API con el contenido de la API fue que esa página se pegó mentira es mentira nosotros entramos a esa página a ver a quién a ver a la API ustedes dos ustedes dos y ustedes son el movimiento y no había más noticia en esas páginas ellos son el movimiento el API era todo en ese entonces no podemos ser mequinos señores que vamos a estar con su odio con la API no 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 la API fue el néctar de la música urbana dominicana pero no tuvo que ver nada con el desarrollo de la comunicación de hoy en día yo me pongo de ejemplo yo no fui inspirado en nada con la API en nada pero quizá gente que hoy en día pero hay gente también quizá como yo porque eso es lo que pasa hay que aprender a respetar al otro no se está y quién te respetó tú y su solito están imponiendo obligado es que no es imponiendo es la realidad señores la realidad quizá una persona no sin cesura sin cesura quién que tiene el mérito de llevar la contrariento de capo ya y ahora quien es ruso y ahora se lo lo rayó le vamos a poner rusito ahora rusito rusito yo estoy yo estoy de acuerdo que si en la música urbana hubo un gran desprendimiento como tú dices de lo que es lápiz consciente pero en la comunicación urbana de hoy en día lápiz no ha hecho ningún aporte porque lo más lindo es que cuando él cuando él le baja que bruto cuando él le baja de su realísima gana es que le dé una entrevista si acaso a brea a brea o a que si yo quién y ya a que no le entrevista hoy en día que maldito aporte le está haciendo a la comunicación aunque él no haga el aporte ahora lo hizo en ese momento hace un like para que 4 o 5 páginas cojan contenido eso es un aporte que loco viejo y antes cuando no existía laina de eso que es lápiz el contenido yo lo que le voy a decir una cosa a ustedes en 10 años las generaciones que vienen ahora subiendo en 10 años le van a tener más respeto al alfa y más mérito al alfa que al ápiz consciente por su forma ya bueno yo lo voy a dejar ahí yo lo voy a dejar ahí porque estos tigueres están locos vamos a ver que dice la gente aquí en la caja de los comentarios déjeme saber su opinión sobre lo que dice Kiko el Crazy que se alargó el tema déjeme saber si Kiko el Crazy tiene razón en lo que dice o lápiz está equivocado que tú opinas lo que dice Rayón que tú opinas lo que dice Decap lo que dice Sin Censura también te recuerdo que ahí en la caja de los comentarios el primer mensaje que hay fijo yo te dejo los links de cada integrante de aquí para que los sigas y te mantengas activo con todo ello así que déjame saber tu comentario aquí debajo y sobre todo que nunca pero que nunca que en esta vida se me olvide que Dios te bendiga en grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!